La carabina de Ambrosio en su gustada e imprescindible sección, Mercado de Lágrimas, presenta Para muestra basta un botón, un drama definitivamente para agarrarle el hilo, original de la aguda escritora Caridad Aguja. ¿Nos acompaña? Madre Hijo, tú me ocultas algo, ¿qué es? Nada mamá, nada Soy tu madre, te conozco perfectamente, a mí no puedes engañarme, ¿qué es lo que me ocultas? Está bien mamá, pero temprano te lo tendré que decir, pero ojalá que no lo tomes a mal, no, pero es que... ¿De qué se trata? El botón, se me cayó el botón de la camisa ¡No! ¡Sí! No puede ser, apenas esta mañana estaba en su lugar Es que se me cayó en la escuela mamá, a la hora del reclamo me peleé con Juancho Yo le saqué la lengua y él me arrancó el botón ¿Y te quedaste con el botón? No, con la lengua Él se quedó con el botón Y el de la lengua le traigo en la botella ¡No! ¡No me voy a decirme! ¡Te pondré un nuevo botón! ¿De verdad, Madre? Sí, mira Ay mamá, qué felicidad ¡Qué fatalidad! Ahí tenía un botón Mira, mira Cuidado, mi papá Ojalá que no se dé cuenta mamá Hola familia Hola papá Hola ¿Hola? Hola, hola ¿Qué sucede? Los conozco bien y ustedes me ocultan algo Es evidente ¿Sabes papá? Es que Tu hijo Perdió un botón de la camisa Ay, qué dolor No padre No, no No es para tanto papá Además mi mamá pues Se va a poner uno nuevo No sufras papá No sufro Lo que pasa es que me cajé en el alfiletero Mira, mira Aquí tengo el botón Ahora mi foto No, no, no Espera Ese botón ¿Qué? Es que Es que yo A mí también se me cayó el botón ¿Dónde papá? En el metro ¿En qué estación? En la primavera Fue esta mañana Yo quería bajar y otro subir La lucha fue terrible Pero bajé Bajé Solo que sin botón ¿Y ahora? ¿Ahora qué vamos a hacer? Este es el único botón que tengo No importa madre Yo me sacrificaré Pónselo a la camisa de mi padre Eso nunca Yo soy tu padre Y tengo la obligación de sacrificarme por ti Pero es que Es que no padre Déjame demostrarte todo mi amor Bota Permite que yo sea el que se sacrifique De ninguna manera Ese botón es para ti No padre Que sea para ti Es para ti Para ti Para ti Yo soy tu padre ¿Quién es el que manda? ¡Basta! ¡Basta! Ninguno de los dos tendrá que sacrificarse ¡Basta de discusión! ¿Qué ya apareció tu botón? No Lo que pasa es Que no tengo ir Pero mejor Mejor padre Mejor madre ¿Qué? Así no discutiremos Sí, hijo Es mejor que ninguno de los dos Sigue botones ¿A qué discutamos? ¡Claro! 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 CC por Antarctica Films Argentina